¡Boom, niggi! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de BJStyle. Espero que se encuentren muy muy bien. ¡Uf, amigos! ¡Uf, uf, uf! Hace tiempo que me mandaron un video de un chico boliviano que creo que ya, sí, lo he reaccionado antes. Se llama Yarit. ¡Uf, amigos! Me ha dejado loco, loco, loco hasta donde la gente puede llegar con inteligencia artificial. Ya sabemos que estamos en una etapa de evolución. Me han mandado un video hace un tiempo que ya lo he grabado cuatro veces. Así que, por favor, apoyen este video si quieren que siga reaccionando artistas. Déjenme en los comentarios qué artistas quieres que reaccione. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Y a Yarit, Entre Lágrima y Lágrima, la verdad que la canción me gusta mucho, pero me dejó pensando porque yo estoy en el grupo de Bad Bunny. Me acuerdo cuando se cabrió, se enojó, puso el grito en el cielo y dijo ¡No puede ser! ¡Me cago en la...! ¿Cómo puede ser que Bad Bunny haya...? Yo creo que a Bad Bunny le gusta esta canción. Sinceramente. Yo creo que a Bad Bunny le gusta esta canción porque Bad Bunny ha votado todos los videos. Tú pones una parte de los videos de su audio, de cuando le hicieron esto con la IA y el tío te lo tumba, ¿sabes? Y este en específico no lo ha tumbado. Entonces, no sé si está en una relación de amor y odio con Yarit. De repente algún día lo va a llamar para grabar juntos, ¿te imaginas? O de repente no lo ha escuchado porque en el título no dice Bad Bunny. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a analizar este video, así que acompáñame hermanos que vamos a estar cheverengue. Hermano de Yarit, eres muy Televisa, ¿eh? Muy Televisa, ¿eh? Muy Rose Guadalupe. Esta canción tranquilamente Rose Guadalupe. Listo, las lágrimas, las lágrimas que no falten. Hermano, espérate. Esta voz de Bad Bunny es idéntica. O sea, yo creo que si tú le das esta letra a Bad Bunny lo canta igual. Espera, antes de seguir quiero aclarar algo. Esto es una reacción barra análisis barra apreciación personal. Yo tengo que cortar para ir analizando las cosas. Acá no puedes venir a escuchar el video original porque el video original lo tienes en YouTube. Acá vamos a hacer una apreciación del trabajo de Yarit. Entonces, tengo que ir por partes, ¿no? Hay mucha gente que se cabrea y dice ¡Maldita sea BJ! ¿Por qué? ¡Para la canción! Porque lo estamos analizando, amigo. Y por favor, acompáñame. Dame un abrazo latino. Una gente latina de corazón. Por favor, no me estés hateando en los comentarios que ya me tienes aburrido, coño. Bueno, la parte de acá de Bad Bunny. Es que cualquiera creería que Yarit cantó con Bad Bunny. Buenísimo. Buenísimo, de verdad. Me encanta cómo interpreta a Yarit. Es como una persona muy expresiva. Pero lo único que no me molesta. Pero lo único que no me termine de cuadrar es que ponga contactos y un número de... Amigo, por favor. Eso no. Eso ensucia un poco la imagen del video. Mejor ponlo en la descripción, en tu Instagram. No sé, pero ahí como que no va. Está buenísimo. El ritmo que tiene la canción es como interesante. Me gusta, me gusta, me gusta bastante, la verdad. O sea, yo lo escucharía en el Spotify. Pobrecito. O sea, Yarit dejó de estar en la fiesta. Dejó la bellaquera, como él dice. Y le pagaron mal a mi amigo. Le hicieron daño. Un daño te hicieron, amigo. Pero no te dejes. Que te sirva de inspiración. Que te sirva de inspiración para... Parece que esta chica es muy tóxica, ¿no? Ella le dan flores, las quemó. Él le dijo, mira, ya. ¿Sabes qué? Pírate, vete de aquí. Lárgate, no te quiero ver más. Y la chica dijo, ah, pues no. Si tú me botas, yo me quedo. Y se quedó. Y cuando le dijo, bueno. Entonces quédate. Le dijo, no. No me quedo. Me voy. Y que te sirva de inspiración. Cosas que pasan. Cosas que pasan, eh. Cosas que pasan. No lo hagas llorar, Ayarit. No lo hagas llorar. No llores, papayllo. No llores. Estás cantando con fucking Bad Bunny. Es que es igualito, igualito. Te lo juro. Es el solo que dan las fotos. Es igualito a Bad Bunny. Igualito, idéntico. Espérense. En los comentarios, por favor, explíquenme a qué se refiere que está a la mitad. Esto me deja bastante confundido. Estoy a la mitad. No, no, no entiendo. A ver, lo vamos a repetir. Porque no, no entiendo a qué se refiere con que estoy a la mitad. Ahí dice. Ya llega Navidad. Ya llega Navidad. Y estoy a la mitad. No entiendo esto. ¿A qué se refiere, por favor? Si alguien entiende el contexto, por favor, contexto en los comentarios. ¡Lárgate! ¡Que comience la cumbia! ¡Luz, cámara y acción! Igualito le quedó el Bad Bunny. O sea, ya, si quieres cantar con Bad Bunny directamente, no necesitas contratarlo. No, no lo contrates. ¡Oh! ¡Oh! Ahí, ahí, un perreito ahí hasta abajo. ¡Me quedé a la mitad! ¡Me quedé a la mitad! ¡Porquería, lárgate! ¡Esta noche se sale! Esta noche se sale, se sale. Pero sin ti, porquería. ¡Lárgate! ¡Buenísimo, eh! Un aplauso para Yarit. Un aplauso ahí para Yarit, de verdad. O sea, yo sé, estoy un poco burlón. Ahorita estoy en mi etapa de ser burlón. Pero, eh, no me estoy burlando para nada. Eso para nada. Yo lo que estoy haciendo es divertirme un poco. Pero, realmente, a mí me gustó. A mí me gustó la, la canción. Me parece muy bonita. Eh, también me parece que es como, bastante bien hecha. Porque la idea de Bad Bunny se escucha bastante bien. No es como, perro salchicha, gordo salchicha. No, es como, bien, bien. Se escucha, parece que Bad Bunny entró a la cabina y le dijo, bro, vamos a meterle. Pero, eh, y espero que algún día pase con algún artista de estos países como Bolivia, Ecuador, Perú. Que realmente necesitan ese empujoncito. Pero, está muy, muy bueno. Eh, para nada. Es una burla. Es como yo soy. Así que, muchas gracias por haber visto este video. Eh, tengo un video de Italia, eh, de... Tengo un video de Italia, de Venecia, que está casi terminado. Si es que realmente les interesa, ponganme capotones. Escuchino en los comentarios. Y, eh, para poder subir ese video. Porque ya he subido varios de Egipto. Y, mmm, como que no les interesa mucho ese contenido. Pero, quiero saber a quién realmente le interesa. Entonces, vamos a seguir dándole, eh, por favor. Déjenme recomendaciones de nuevas canciones. Es que no estoy muy actualizado. No sé. Entonces, quiero, quiero saber. Quiero saber. Así que, vamos a darle. Y nos vemos en un próximo video. Bye, guapos. Los amo, los quiero. Valen un Perú.